Sabes en donde estamos, eso queda claro Mando Pa' que ocultar si nos gustamos Donde estoy, me hace falta escuchar tu voz Sin ti no hay camino, estoy medio perdido Y cada paso dado caigo en tu dirección Es tu amor, lo que altera esa sensación Y cada que te pienso mi sangre va subiendo Por ti me late, late, late fuerte el corazón Te pido más, me lo niegas, conozco tu plan A mí no me mientes, sé lo que sientes Nuestro amor es igual Sabes en donde estamos, eso queda claro Desde ese rato que nos buscamos Pa' que ocultar si nos gustamos Sabes en donde estamos, eso queda claro Desde ese rato que nos buscamos Pa' que ocultar si nos gustamos No lo entiendo, te juro no comprendo Yo te quiero cerca y te mantienes lejos Dame una respuesta y si tienes pena Estamos otra parte donde la gente lo vea Te pido más, me lo niegas, conozco tu plan A mí no me mientes, sé lo que sientes Nuestro amor es igual Sabes en donde estamos, eso queda claro Desde ese rato que nos buscamos Pa' que ocultar si nos gustamos Sabes en donde estamos, eso queda claro Desde ese rato que nos buscamos Pa' que ocultar si nos gustamos Te pido más, me lo niegas, conozco tu plan A mí no me mientes, sé lo que sientes Nuestro amor es igual Sabes en donde estamos, eso queda claro Desde ese rato que nos buscamos Pa' que ocultar si nos gustamos Sabes en donde estamos, eso queda claro Desde ese rato que nos buscamos Pa' que ocultar si nos gustamos Sabes, eso queda claro Que nos buscamos Nos gustamos Nos buscamos Nos gustamos Nos gustamos Nos gustamos Gracias.